El tema sobre el que os voy a hablar hoy, en realidad lo traté sonidamente, no hace demasiado en un artículo, en un estudio que publicé en la revista Aguanaz, la revista crítica es de creencias mágicas, el segundo número que se ha publicado hace relativamente poco, a finales del 2011, están aquí los escritores, Antonio y Alberto, y bueno, pues en aquel momento hablaba de otro tema que era la monomáquia en Cantabria, pero bueno, que como de alguna manera el comentario era sobre ciertas costumbres de las praterías de edad en la Cantabria pregumana, pues por este tema de una manera más ligera, más sucinta, pero la verdad me quedé con ganas de tratarlo con más profundidad porque realmente me pareció un asunto digno de dedicarle un estudio más profundo porque lo vi que podía ser muy fructífero en cuanto a que pudiera aportar pues alguna novedad en relación al conocimiento de la gestión, un tema que es muy controvertido, que se ha tratado muchas veces, desde muchos puntos de vista y que no está cerrado, porque lógicamente la poca iluminación que las fuentes clásicas nos dan sobre el tema, pues hace que permanezca bien, que es el de las estrategias marimoniales por parte de los pueblos cántabros y de otros pueblos emparentados por su fondo, o por el fondo indoeuropeo de buena parte de la península iberica. Bien, esta costumbre, la forma por la que se conoce en el Valle de Polaciones es la de ir o subir a cantones. Es una costumbre en principio que he rastreado exclusivamente en ese lugar, pero que probablemente y de hecho recientemente ya después de tratar este tema con más profundidad, he vuelto a encontrar algunas referencias en lugares tan lejanos como Escocia, por ejemplo, pero que bueno, al final es un poco, estamos hablando de la céltica europea y es lógico que se puedan encontrar de alguna manera con comitancias o paralelismos. Bueno, el término ir o subir a cantones se relaciona con el término cantones, que significa las grandes piedras o morrenas residuales de todos estos glaciares que se encontraban en la zona de Peñasagra. Esos invernales, que eran recintos cerrados, cercados, destinados al albergue de ganado, en la estación, digamos, de la Transumancia en los Valles Altos, entre primavera y otoño, pues eran lugares en los que se pastoreaba el ganado y allí se edificaban cabañas para refugio de los pastores. Entonces, bueno, pues según Eloy Pellón, que ha tratado este tema en su obra Viejas culturas lácteas de Cantabria, es un sistema de, digamos, de pastoreo o de transtermitancia endémico de la cordillera cantábrica y bueno, pues es un poco el contexto, digamos, etnográfico o endo-económico de este término. Bien, esta costumbre realmente es interesantísima, bueno, vamos a, por supuesto, hablaré de ella con amplitud, pero es interesantísima porque realmente es que es un milagro que haya podido sobrevivir sobre todo en un contexto de rigorismo moral propio de la España nacional católica que es a la que se refieren los autores que la recogen en los años 50, 60, aunque luego la referencia bibliográfica que es de Jesús García Preciado y de Pedro Madrid es más bien de los años finales de los 80, entre los finales de los 80, que es cuando publica Pedro Madrid su obra, Recuerdos de mi valle, Valle de Poblaciones, 1986, y luego el cierre de la serie recopilatoria de literatura oral de Cantabria que hace Jesús García Preciado en seis volúmenes en la editorial Tantim entre el año 2000 y 2011. Entonces, ellos son los que van a recoger por escrito esta costumbre, Pedro Madrid con mucha más amplitud y realmente pues es sorprendente que se pudiera conservar en los momentos en los que ellos hacen referencia a que todavía era algo habitual, conocido y por lo menos transmitido todavía en corta distancia, digamos de tipo cronológico respecto a quien a ellos se lo había relatado. Bueno, ya hablando un poco más, contextualizándolo a nivel un poco ya de lo que es la céltica, en la concepción trifuncional de estas sociedades, que bueno, según el estudio clásico de George de Metin, el clásico de la ideología tripartita de los indoeuropeos, bueno, pues estas tres funciones, digamos que era la sagrada jurídica, la guerrera de producción, en determinados momentos del año se asociaban, sobre todo, especialmente la faceta productora y la guerrera y se vinculaban a los ciclos naturales, ¿no? Las sociedades, digamos, estrictamente seguían los ciclos naturales, pues de la agricultura, la ganadería y lógicamente, pues se reflejaba, había una proyección de la realidad económica en la ideología, ¿no? Como es lógico. Bueno, estas costumbres, como os digo, este hábito recogido, pues, por Jesús García Apreciado y por Pedro Madrid se va a mover, en mi parecer, en estos parámetros de confluencia de estas dos funciones, ¿no? La función productora y la función guerrera, ¿no? Bien, os voy a leer ahora las noticias literales de ambos autores, ¿no? Jesús García Apreciado la trata de una manera bastante sucinta, pero muy expresiva, y es Pedro Madrid el que realmente ha hecho una descripción, una autopsia mucho más detallada y rica, ¿no? En detalles de esta costumbre. Empieza con la recopilación de Apreciado, ¿no? Con el fragmento de Jesús García Apreciado, que está en el tomo dos, concretamente de su importantísima obra, ¿no? Bien, dice, ir a cantones era una costumbre según la cual los mozos subían a los invernales donde había vaqueras. Ellas les obsequiaban con un jarro de leche, con atas, si no las robaban ellos por diversión, pasando luego la noche juntos muchachos y muchachas. Allí dormían todos, entre comillas. A lo mejor se retozaba un poco, pero sin faltar las buenas costumbres. Bueno, ya veremos que eso no era exactamente así. Bueno, como os digo, también Pedro Madrid ha tratado esta costumbre en su obra Recuerdos mi Valle, Valle de Polaciones, y allí, pues, como digo, hay muchos más detalles, ¿no? Entonces, bueno, os voy a leer casi literalmente el fragmento de Pedro Madrid, aunque, bueno, he suprimido lo que no me parecía, no me parecía, digamos, precedente, pero está prácticamente literal lo que él recoge, ¿no? Dice, había algunos padres un tanto condescendientes en cuanto a Tañía a los amores de sus hijas. Así, a nuestro entender, queda bien justificada aquella costumbre, y aún diríamos mejor, la necesidad de nuestros abuelos de ir a cantones, en que nos adentraremos a renglón celulo. En el cancionero de nuestro valle hay un cantar que arroja bastante luz sobre este tema. Es, por lo demás, bien conocido de chicos y grandes, por las muchas veces que acompañó a la tonada de polaciones, en noche de luna clara, en fiestas y romerías, en días de ardua faena de sierra. Y este es el romance, ¿no? Fuiste a la sierra y viniste. No me trajiste cordones. Tampoco te daré leche cuando vayas a cantones. Y ahora ya vuelvo a lo que dice Pedro, ¿no? Dice, cualquier nativo rehusaba salariarse como vaquero, y de ahí que se contratase a hombres de otras comarcas. Los propios dueños procuraban que diariamente le acompañasen, se supone que al becero, al que hacía esas funciones del pastor contratado, dos personas de uno u otro sexo, jóvenes y capaces de atotar con ligereza por collados y veredas. Nunca faltaban vecinos aficionados a velar por su hacienda, que con frecuencia subían a la majada y dormían en la acogedora choza, también de algunas mozas, a quienes se enviaba a ordeñar ciertas vacas recién paridas para evitar funestas indigestiones a sus terneros. Nada extraño tenía que más de una noche reposaran sobre el áspero camastro tres o cuatro muchachas de la aldea. Poco antes de la medianoche, unos recios ladridos de perro, del perro guardián, avisaban la venida de los mozos que iban a cantones. Las muchachas se incorporaban con presteza, yéndose unas al lado de la lumbre, sentándose otras en el borde de la cama para que los galanes las hallasen en postura recatada, mientras el vaquero que dormitaba o fingía dormitar se despabilaba y servicialmente abría la puerta a los que llegaban. Se trataba de tres o cuatro jóvenes que a finales del otoño se habían ido a la sierra, y ahora, tras medio año interminable, ejerciendo en alejadas comarcas el duro oficio de los hijos de poblaciones, que era sobre todo la tala de árboles, retornaban, llenos de ilusiones, a su tierra querida. Su primera visita sería para la elevada Abraña, cuya choza albergaba aquella noche de San Juan a las cuatro guapas vaqueras tan presentes en su memoria día tras día. Apenas franqueada la entrada, tras un afable intercambio de saludos, el vaquero daba el pretexto de irse, no sin recibir un puñado de tabaco que, por ser de las manos de los herradores, tenía un especial significado, y nadie podía eludir la simpática costumbre hecha ley a lo largo de los tiempos. Claro, suponemos que se iba al vaquero y suponemos aquellos propietarios que algunos no habían contratado ese vaquero, ese becero, y habían subido ellos personalmente atender al ganado, ¿no? Si no es que se solapen en la expresión de Pedro de Madrid, se solapen las dos figuras y sea al final el mismo elemento masculino al final que sobra, ¿no? Que es el que se tiene que marchar, ¿no? Bueno, seguidamente las mozas recibieron un obsequio. Primero los consabidos caramelos, algún pañuelo de vistosos colores o una peineta de poco precio, y por último los cordones de seda que ayudarían a realzar la nunca bien ponderada gracia y esbeltez de sus destinatarias. Como recompensa, la exquisita leche fría contenida en un jarro de la misma madera con que nuestros abuelos fabricaban sus albarcas, sus palas o sus rabeles. Los galanes, muy conscientes de lo que para ellos entrañaba la generosa ofrenda, la aceptaban con una especie de unción respetuosa. Nada podía serles más grato que aquella bebida, la leche podía acompañarse de un pan moreno. Al final del refrigerio se pronunciaba la frase consagrada que San Antonio guarde las vacas y a los vaqueros, invocando la protección celestial a que estaban acogidas las buenas gentes. Luego, en torno a los tizones humeantes, se iniciaba una conversación animada. Se referían cuentos más o menos picantes, alternados con historias de lobos, se cantaban trovas y viejos romances, se reía con risa franca ruidosa. Llegaban las altas horas de la noche primaveral. En el interior de la choza se hacían las tinieblas, testigos de amores pastoriles en tantas ocasiones. Cada cual, con infalible instinto, buscaba a su pareja y el duro lecho de hierbas y troncos o el verde césped de la braña amparaban la dicha inefable de quienes allí acudieran a plecar su sed. Lógicamente la palabra sed aquí tiene un doble sentido, ¿no? Bueno, las luces de la aurora contemplaban a los cuatro galanes que sigilosamente, con andares culpables de alimaña silvestre, es que me encanta como lo describen, se apresuraban a regresar a la aldea sin ser vistos, por no exponerse a las broncas maliciosas de algún convecino o a la perfidia de las murmuradoras de oficio. Pero ningún poder bastaría a callar los latentes impulsos juveniles y cuantas veces los mozos rondasen la majada haciendo valer sus derechos, serían acogidos como mandaba la tradición y cumplían unas gentes tan extrañamente hospitalarias. Cabaña del Mazo, de Cuevas, de Llano Cerezo, Cabaña de la Escampada, Choza de las Albarizas, radicadas todas ellas en el término de mi trasabuela natal y tantas otras desperdigadas por las brañas altas de majada del resto de la comarca. Hoy día unos cúmulos de piedras enmovicidas señalan el emplazamiento de aquellas edificaciones. Albergue de rudos pastores, de bellas zagalas vestidas de lino y sallal, de libres amores en cálidas noches primaverales. La verdad es que parece más Manuel Llano, ¿verdad? Es precioso, la verdad es que es una preciosidad. Bueno, es evidente que en esta tradición, atestiguadamente de gran antigüedad al decir de sus cronistas, según los informantes de la misma, se acumulan numerosos elementos que nos reescriben a una serie de prácticas aún más primitivas que pasaremos a explicar y contextualizar, no sin antes refrescar nuestro conocimiento o recuerdo de otras fuentes interesantes hasta respecto datables en la antigüedad, que son un poco el contexto, digamos, del interés que yo tengo en retrotraer todo esto a épocas bastante remotas. Bueno, pasando entonces de la etnografía y la historia, las noticias sobre el matrimonio y todos los rituales aparejados entre los cántabos y otros pueblos del norte, se nutren de un texto muy conocido de Estrabón, concretamente el libro 3, capítulo 4, bueno, 18, el fragmento 18, que bueno, es muy general en su referencia a todos los pueblos norteños, los trata como un cuerpo homogéneo, pero esto mismo le lleva a que muchas veces haya sido denostado por precisamente, de alguna manera, hacer distinguos entre pueblos que están, pues, muy alejados, ¿no? Desde las costas gallegas hasta prácticamente los Pirineos, ¿no? Luego, pues, también las modas historiográficas, pues, lógicamente han marcado un poco su presencia, porque, bueno, pues, ha habido épocas en las que se aceptaba sin ningún tipo de recelo, absolutamente todo lo que decía Estrabón, y en otros momentos, pues, precisamente, se le ha achacado una intención envilecedora por obra de un pensamiento de tipo colonialista, que está intentando subrayar la barbarie, ¿no?, la anomía de estos pueblos bárbaros, y contraponiéndola a esa misión civilizadora y, digamos, romanizadora, ¿no?, de Augusto, ¿no? Entonces, bueno, pues, ahí siempre se ha movido un poco este, la consideración de Estrabón y la fiabilidad que se ha concedido a lo que son los fuentes que él representa, ¿no? Bueno, la traducción más conocida de la grafica, ¿no?, de Estrabón, se debe a García y Bellido, en su obra clásica España y los españoles hace dos mil años, según la geografía de Estrabón, lo dice así, desde el año 47, y este capítulo, el capítulo en el que aparecen estas noticias, realmente ha sido complicado, porque, claro, lógicamente está escrito en griego y las traducciones han sido, pues, muy variadas, hasta el punto que yo he encontrado contradicciones, o sea, traducciones absolutamente contradictorias. O sea, en el párrafo, digamos, concreto, se podían entender cosas bastante diferentes, ¿no? Entonces, gracias a Dios, mi padre, que está aquí presente, que es caperático de griego, ha tenido la deferencia de hacerme una nueva traducción completamente literal de este fragmento. Entonces, pues, es a la que yo al final me he ceñido, ¿no? Bueno, pues, esta es la traducción literal, ¿no? Bueno, dice, en cuanto a la insensatez, ¿no? Esa insensatez que para Estrabón significa, pues, esa barbarie, esa anomía, ¿no? O sea, a la que están forzados los pueblos cántabros por esa vida montaraz que llevan, esa vida dura, ¿no? De guerra, de pobreza material, pobreza económica. Bueno, pues, en cuanto a la insensatez, esto se contaba de los cántabros, que tras ser cogidos prisioneros entonaban el peán, o traducido podríamos decir cantos, cantos guerreros, al ser clavados en las cruces. Algunas de semejantes cosas podrían tomarse como ejemplos de un cierto salvajismo. Otras, en cambio, y aquí entra el fragmento complicado, ¿no? Quizás de un grado de civilidad inferior y no de bestialidad. ¿Cómo que entre los cántabros los hombres dieran dotes a las mujeres y dejaran herederas a las hijas y entregaran a los hermanos en poder de las mujeres? Se da una cierta ginecocracia. Este es el fragmento literal de Estrabón, ¿no? Claro, lo que pasa es que Estrabón, en otro fragmento, en otro pasaje de la misma obra, resulta que afirma que el matrimonio entre los cántabros era Almodo de los griegos, concretamente en el libro 3, capítulo 3, fragmento 7. Entonces, claro, resulta que luego hablaremos de qué es esto de Almodo de los griegos. Sin embargo, hay otro escritor, escritor más o menos coetáneo, concretamente Catón, pero a través de Pristiliano, el libro séptimo de su obra, Fontes, que afirma que las dotadas no son las hijas. O sea, aquí ya tenemos como que no nos cuadra, ¿no? Bien, bueno, en puridad, por lo tanto, no tenemos, aparte de estos dos autores que hablan literalmente, directamente de este tema, no tenemos mucha más información al respecto y a efectos de contextualizarlas, se podrían añadir otras aseveraciones acerca de la división genérica de trabajo entre estos pueblos, en el sentido de que la mujer se encarga del labor de la tierra y de las ocupaciones domésticas y el varón se dedica a la guerra y al pillaje, ¿no? Esto según también Estrabón, pero Clemente Alejandrino, Justino, Silio Itálico, bueno, serían un poco estas fuentes que completarían, hablando de estas cuestiones, lo que Estrabón dice, lo contextualizan un poco, ¿no? Bueno, bien, claro, las fuentes de Estrabón realmente son bastante fiables, porque aunque él no estuvo nunca en el norte peninsular, él sí se nutrió de testimonios interesantes y sobre todo muy bien informados, porque, por ejemplo, los comentarios de Agripa, Agripa ya sabéis, está aquí en las campañas, en las campañas de las guerras cántablas, está en el año 19 a.C. personalmente, entonces él tiene un conocimiento, literalmente, o sea, muy directo de lo que sucedía en Cantabria. Entonces, se piensa que él, Estrabón, bebe directamente de las fuentes de Agripa, por lo tanto, realmente sí que es muy probable que Estrabón no esté mintiendo. Otra cosa es que se le pueda contextualizar o se le pueda interpretar de otras maneras, pero Estrabón probablemente no haya mentido. Bueno, bien, bueno, entonces, recapitulando un poco, ya hemos visto que las fuentes clásicas son contradictorias, incluso a veces internamente, el propio autor dice aparentemente en la misma obra dos cosas distintas y por lo tanto, pues plantean en ocasiones dificultades de conciliación, incluso con las conclusiones de la arqueología, luego hablaremos de este tema, de la lingüística y de la etnohistoria. Bueno, Eduardo Peralta Labrador en su monografía clásica, bueno, Los Cantabros antes de Roma, la publicación del año 2000 de la Real Academia de la Historia, que ha tratado este tema con cierta profundidad y además, a mi parecer, muy bien. Bueno, él, como otros autores, también, concretamente Bermejo Barrera, él ha señalado también esta contradicción y, bueno, él más bien, de alguna manera, de alguna manera, él, bueno, Lucas también, también lo señala, piensa que Estragón quizá no se está refiriendo tanto al tema de la dotación, sino que lo que él, de alguna manera, se está refiriendo es que existían, tanto para griegos como para cántabros, él los compara con los griegos, una serie de formalismos y rituales de despedida y entrega, estoy citando literalmente a Peralta, acompañados de regalos y festejos. Incluso, bueno, pues quizá que el paralismo con los griegos fuera que el matrimonio de los cántabros era monógamo y también, por ejemplo, Marcos Casquero ha señalado que quizá era que las chicas cántabras se casaban con esposos cántabros de mayor edad, que también, pues al parecer, en la época de Estrabón era algo bastante habitual. Bien, como os decía antes, la manera griega del matrimonio en la época de Estrabón, en el cambio de era más o menos, realmente no tiene muchos paralismos con lo que, de alguna manera, él dice respecto a la dotación, porque en los tiempos de Estrabón la entrega de regalos la realizaba, o sea, se realizaba por el novio a la familia de la novia, hetna, se llamaba el término técnico, y la novia entregaba una dote a la familia del novio, dora, ¿no?, es el término que se utilizaba. Bueno, sin embargo, aquí introducimos otro elemento que también puede ser un poco contradictor incluso con lo que acabo de decir, en realidad la mujer griega continuaba siendo la propietaria eminente de los bienes y el marido de alguna manera actuaba como mero administrador. Incluso existía la figura de la heredera griega, Epicles, que de alguna manera hacía de elemento de transmisión de esa herencia que venía de su familia raíz, de su familia matriz, y la entrega o la dotación al novio se realizaba como un acto judicial. Entonces, de alguna manera sí que es verdad que aunque aparentemente hay una dotación femenina, pero luego la mujer de alguna manera conserva la propiedad eminente de estos bienes. Entonces, volvemos a tener aquí más contradicciones, ¿no? Bueno, otra interpretación que se ha hecho de esta cuestión parece que podría apuntar a una institución que se practicaba en el antiguo mundo indoeuropeo, que era el matrimonio cruzado entre primos o entre linajes emparentados en un dualismo, cito concretamente a Mallory, que es el autor de la enciclopedia de la cultura indoeuropea, bien, como decía, un matrimonio cruzado entre primos o linajes emparentados en un dualismo entre familias interconectadas por el matrimonio que conduciría a una selección matrilineal en el marco de grupos patrilineales. ¿Cómo? Sí que está testiguado por la epigrafía respecto a que siempre en el mundo, digamos, cántaro y de la céltica del norte de España se indica en la epigrafía la filiación por línea masculina y luego también esto se puede apoyar en el hecho de la importancia de dos instituciones familiares muy importantes que no son conocidas por las fuentes clásicas pero que de alguna manera también han recogido en la etnografía que son la figura del abúnculus o tío materno, que era muy importante, y de la matertera o tía materna. O sea, que aquí vemos que de alguna manera se puede justificar este sistema indoeuropeo de matrimonios cruzados, ¿no? De hecho, en el manual clásico de... en el manual clásico de Etnografía Cantabla de Chegaray Díaz Gómez aparece reflejado que en la vida de San Miguel en el siglo VII, él se escandaliza de que de alguna manera se encontraban o eran frecuentes en estas sociedades lo que él llamaba casos de incesto. Claro, casos de incesto que en realidad eran matrimonios entre consanguíneos, ¿no? Y que los autores de este manual señalan como la vida de acceso del hombre a la posesión de los bienes propios de la mujer, aunque yo más bien pienso que en realidad lo que se está refiriendo es a este rastro de los matrimonios cruzados entre linajes que viene de este mundo indoeuropeo, ¿no? Bien. Bueno, lo dejo para después cuando hablemos de la locación del matrimonio, ¿no? Bueno, desde el punto de vista entonces un poco de lo que es la dotación, pues vemos que hay cuestiones que pueden ser coherentes, otras de alguna manera se escapan de una línea de comprensión general, pero que de alguna manera también, bueno, vamos vislumbrando algunas cuestiones que incluso han tenido reflejo en la etnografía posterior, ¿no? Bueno, para otros autores que se han ocupado más de lo que es el tema de la etnografía económica, no sería muy coherente tampoco que, según Estrabón, ¿no? Lo que se practicaba en una agricultura de azada, por obra de las mujeres, con una actividad o un rol importante de exaltación de la figura masculina que es típico de estas sociedades de la edad del hierro, ¿no? Y luego la realidad arqueológica, como os comentaba antes, de la existencia en Cantabria concretamente y luego pues en lugares adyacentes, de hábitats permanentes, de castros ya de gran importancia, pues como puede ser Monte Bernolio, por ejemplo, que digamos que era uno de los castros más importantes de todo el norte, de todo el, sí, norte, noreste de la península, que, bueno, lógicamente sería imposible sostenerlos con sistemas agrícolas tan atrasados como los que está describiendo Estrabón, ¿no? Bueno, para Woody, que es un poco el, en su estudio clásico de 1976, ¿no? Producción y reproducción, estudio comparativo del dominio doméstico, esta estrategia de matrimonios cruzados que antes comentábamos, sí podría ser compatible con la herencia femenina de bienes básicos de producción y sistemas de cultivo en base al agrado y al abonado, que es un sistema superior a esta agricultura de azada, realmente, ¿no? Se podrían cultivar, por lo tanto, parcelas más extensas y aumentar la productividad que sería necesaria para sostener estos grandes castros, que realmente, pues, es que está constatada su existencia y su importancia, ¿no? Bien, volviendo al tema de la dotación y a su consecuencia para Estrabón, que era la matrilocalidad, el hecho de que el marido, digamos, se inserta en el clan femenino, la supuesta matrilocalidad, ¿no?, de la que nos habla Estrabón, al mismo tiempo, pues, también chocaría con la práctica de los antiguos indoeuropeos de, atestiguada por la lingüística, de la que luego hablaremos, de la residencia virilocal posmarital, que, como os digo, es coherente con la raíz del término indoeuropeo para referirse al matrimonio, que realmente no tiene, en antiguo indoeuropeo, al parecer, no tiene un término de alguna manera concreto, literal, es más bien un tabú lingüístico, porque cuando se habla del matrimonio para la mujer, se utiliza una expresión de tipo agregado que supone que la mujer entra en el estado matrimonial, o sea, realiza una función más que un acto. Sin embargo, la referencia del matrimonio para el varón significa llevar a una mujer a casa del esposo, o sea, que al final, pues ahí también, digamos, bueno, pues es un poco incoherente lo que nos habla Estrabón, ¿no?, de esa ginecocracia, de esa matrilocalidad, con el hecho de que la raíz del término indoeuropeo, de alguna manera, pues no recogería esta situación, ¿no? Bueno, por eso, ¿no?, volviendo otra vez a intentar considerar todas estas contradicciones, pues esta cuestión de la matrilocalidad, junto con la mencionada adoptación femenina, ha llevado algunos a exaltar esta supuesta ginecocracia cuando, de alguna manera, sí podrían ser perfectamente compatibles esa actividad económica femenina radicada en la propiedad familiar que sí es transmitida por la esposa, junto con, lógicamente, un rol destacado de la mujer en la sociedad, sobre todo en lo que es la sociedad económica, desde el punto de vista económico, junto con una determinación del control social en base a actividades ya de tipo bélico y transhumante, ¿no?, porque al final, pues es una de las características de la ganadería de estos pueblos, incluyendo a los cántaros en el mundo más amplio, digamos, de la celtiberización, es la realidad de unas grandes rutas transhumantes de muy amplio recorrido, que al final, de alguna manera, estas élites ecuestres de los ópidas a lo que se dedicarían, ¿no?, a realizar estas labores de guardia y custodia del ganado, son pastores guerreros, al final, ¿no?, y lo que luego los romanos llamarían pillaje, probablemente, se estaba refiriendo a esta costumbre de transhumancias de larga rotación, ¿no? Bueno, bien, ya, digamos, ya, hilando ya muy fino, todavía podríamos adoptar otra solución, que sería asumir, pues, una centralización o certización tardía de estas sociedades ya de la segunda edad del hierro, que de alguna manera, para los cántaros concretamente, de alguna manera, se superpondría sobre un primitivo estrato matriarcal, un elemento patriarcal, que habría dejado esos elementos aislados, que serían difícilmente conciliables, que guardaría una cierta incoherencia con, pues, cuestiones, digamos, anteriores, y de ahí vendría un poco, pues, todo este totum revolutum, toda esta, de alguna manera, incoherencia, que luego tampoco hemos visto que es tan incoherente, ¿no?, pero que cuesta a veces conciliar un poco, si no apelamos a elementos de contextualización, cuesta un poco conciliar todas estas informaciones, incluso respecto a lo que dice el mismo autor, ¿no? Bueno, pues, ya pasando, dejando ya todo este rollo, ¿no?, de interpretaciones, etcétera, que podríamos concluir valorando los testimonios etnográficos a luz de las fuentes, de las fuentes clásicas, de la arqueología, de la historia, de la lingüística, etcétera, ¿no? Bueno, pues, de una lectura atenta, ¿no?, de estos testimonios etnográficos, ¿no?, puestos en valor por García Preciado y La Madrid, podríamos relacionar la costumbre que nos ocupa, la costumbre de subir a cantores, con una de las formas legales del matrimonio indoeuropeo. Concretamente, el denominado por el Código de los Antiguos Indoeuropeos de la India, de nombre absolutamente impronunciable, Manabhadjama Masatra, bueno, denominado Gandharva, que sería el tipo matrimonial que se refiere a la voluntaria unión de la doncella y su amante, ¿no?, o sea, así muy literal, ¿no?, la expresión. Bien, esta tipología coincidiría con dos de las nueve formas afectadas por los códigos valeses e irlandeses, que han mantenido de manera muy pura, pues, toda esta tradición indoeuropea, y tampoco estaría muy lejos del conocido, como en los anteriores textos hinduarios, ¿no?, estos códigos legales, el matrimonio Viryasulca, Svambayara, o selección por parte de la novia de un marido que se ha escogido traspasar una prueba de valor, lo cual, lógicamente, de alguna manera, otorga un papel relevante a la elección de la mujer de esposo, ¿eh?, o sea, sería, digamos, un rol femenino destacado en esta decisión. Bueno, este último tipo, ¿no?, el tipo de selección por parte de la novia del esposo, que estaría asociado a sociedades eminentemente guerreras, estaría vinculado, y aquí me voy un poco a hacer el paralismo con los celtíberos, estaría vinculado, como digo, a su vez, con el matrimonio testigo de Numancia, que según Salustio, en Debil y Lustri, por 59, se verificaba una vez que la novia elegía al varón que más se había distinguido en la batalla. Tenemos paralismos en la odisea, porque, similarmente, en los planes matrimoniales que aparecen ahí reflejados de Nausicaa y Penélope, también pueden vincularse a estas dos especies de unión, si bien también podríamos encontrar entre sus opciones otro tipo, que es el conocido como matrimonio de Adiva, ¿no?, que a su vez tendría cuatro subtipos, que bueno, tampoco vamos a entrar ahí. Bueno, estos matrimonios se corresponderían con las tres modalidades de matrimonio Patricio Manus de la Antigua Roma, que conserva también una herencia iduropea fortísima, ¿no?, y que han sido estudiados también por domicil, ¿no? Y en ese matrimonio el padre o el hijo entregarían a la novia al futuro marido, que también se habría distinguido por sus cualidades, ¿no? También, por lo tanto, entre los celtíberos también se advertirían señores de ese tipo cuando, según las fuentes, siendo en una ocasión una muchacha solicitada por dos guerreros, esto lo recoge, bueno, lo recoge Sopeña Akenzor en su obra acerca de la amputación de la mano diestra como práctica simbólica, bueno, el padre de esta joven le otorgó a aquel que logró traer como trofeo la mano derecha de un enemigo que como la cabeza ya sabéis que tenía un fuerte componente simbólico religioso para los celtas, ¿no?, que me ocupo precisamente en el Altamira más recente de ese tema, ¿no? Bueno, volviendo a más modelos de matrimonio que podrían rastrearse en esta costumbre de subir a cantones, ¿no? Estamos siempre en el mundo indoeuropeo, ¿eh? Nos hemos alejado en ningún momento, ¿no? Bueno, una modalidad, otra modalidad que ha pervivido simbólicamente en las costumbres y tradiciones de otros pueblos de la céltica, ¿no?, como los atestiguados en Asturias y ciertos lugares de Irlanda, es la del matrimonio por rapto o raksasa, ¿eh?, que ha dejado, como digo, interesantes pervivencias en los ritos que acompañan al festejo matrimonial y es citado por Diodoro como la modalidad empleada por el caudillo lusitano viriato. Bueno, aquí en Cantabria tenemos restos de esta modalidad de matrimonio porque, curiosamente, ¿no?, entre todas las celebraciones que se realizan con motivo de la boda, durante la marcha de la comitiva a la iglesia, los amigos del novio hacen como que secuestran a la novia y el novio tiene que pagar una especie de redención a estos chicos, a este grupo de clase de edad, pagando, pues es un tributo simbólico a la comunidad local, ¿no? Aquí, de alguna manera, estaríamos nuevamente rastreando esta matrilocalidad del matrimonio señalada por Estrabón que, pues, supone que el novio exoágamo debe pagar una dote al clan de la nueva mujer, ¿no? Bien, entonces, podríamos, por lo tanto, encontrar también algunos restos y, de hecho, luego comentaré en el fragmento de subir a cantones un pequeño ítem que podría, de alguna manera, daros un chispazo de, de alguna manera, de información y de luz sobre que quizá algo de esto también pudo hacerse en Cantabria, ¿no? Bueno, bien, como decíamos, el matrimonio entre estos pueblos indoeuropeos tenía un alto componente ritual, simbólico y comunitario, ¿no? Lo mismo que lo tenía entre los griegos, ¿no? De ahí venía un poco, pues, el comentario anterior que decíamos de Peralta, ¿no? Quizá menos entre los romanos. Para los romanos el matrimonio era una cuestión más de, digamos, de la familia, de la familia nuclear, no era tan de puertas afuera, digamos, como el matrimonio griego, que era, pues, una celebración comunitaria, etcétera, ¿no? Bueno, el hecho de que nuestra costumbre, nuestra costumbre, ¿no?, subir a cantones no se refiere probablemente a un evento de tipo matrimonial, a un evento ya, digamos, de celebración completamente del matrimonio comunitaria, yo creo que se percibe en el hecho de que hay un elemento de nocturnidad y de escasa concurrencia, que serían únicamente los interesados y a lo más un vaquero empleado por la familia de las jóvenes, que además ya vemos que enseguida se sale, ¿no? Se marcha de ahí para no molestar. Pero sí probablemente esta costumbre nos puede estar dando pistas respecto a ciertos elementos referidos a rituales de esponsalidad previos o de preparación del rito matrimonial posterior, además de arrojar luz sobre alguna de estas características que hemos estado comentando del ritual matrimonial. Bueno, volviendo a la modalidad del matrimonio raxasa, que decíamos que era el matrimonio por rapto, en nuestro caso, salvo una cuestión que hablaremos después, no parece que haya pervivencias a priori, que apunten a que este matrimonio se hacía de manera, digamos, estricta según estos parámetros, ¿no? Porque en nuestro subida cantones la reunión se encontraba previamente pactada y consentida, ¿no? Y cito el fragmento que dice tan presentes en su memoria día tras día, o sea, ya conocían a las muchachas, ¿no? Ya de alguna manera las tenían frecuentadas, ¿no? Bueno, hay un representante significativamente del linaje familiar femenino, ¿no? O sea, estamos hablando ahí de, bueno, pues del vaquero que amablemente abría la puerta a los jóvenes. Esto apelaría ciertamente a la conformidad de los padres de las muchachas, ¿no? Como también afirma la Madrid, ¿no? Cuando dice que había algunos padres un tanto condescendientes en cuanto a tañían los amores de sus hijas. Bueno, es interesante tanto la mención a los grupos de edad juvenil femeninas, estamos hablando claramente de 3 o 4 vaqueras, ¿no? Como también masculinos, ¿no? Las parejas de las chicas, que serían 3 o 4 jóvenes que a fines de otoño se habrían ido a la sierra durante medio año, ¿no? Bien, especialmente es interesante la mención de estos últimos porque significativamente abandonan el lugar de origen para ejercer otras tareas, el trabajo en los montes al decir la narración, pero en los tiempos antiguos más bien serían la guerra, el pillaje y o la transhumancia, ¿no? Que como hemos dicho antes, en la Segunda del Hierro está completamente militarizada, ¿no? Por esa participación de la caballería de los Sopida que se dedica pues a esta función. Bien, también es muy expresivo, esto desde luego a mí me pareció clarísimo, el momento de la partida y el regreso, porque los herradores parten a finales del otoño y regresan por San Juan. Son fechas del todo coincidentes con las expediciones de saqueo y transhumancia de sus antepasados cántabros. O sea, concretamente ese es el periodo en el que se realizarían estas funciones. De hecho, también la fecha señalada para el regreso o visita a las pastoras es muy expresiva porque los celtíberos precisamente realizan, bueno, los celtíberos y otros pueblos celtas, realizan los rituales de matrimonio de sus jóvenes todos en un mismo día. Concretamente en la celtiberia el matrimonio del hierro de la cofradía guerrera se realiza al mismo tiempo que el de sus joramentados, ¿no? Que están vinculados, como sabéis, a él por la famosa devota ibérica, ¿no? Por esa consagración del guerrero a su líder, ¿no? Y, muchas veces, casa el jefe y casan sus adláteres con las damas, las parientes o sirvientas de la novia principal. O sea, que hay un seguidismo completo, ¿no? Incluso a nivel matrimonial. Bueno, pues como decía, ese mismo día algunos autores lo han vinculado a la gran fiesta de Lugnasad, ¿no? Que es la festividad del dios panceltico Lug, que en Cantabria y la celtiberia tenemos atestiguada su adoración en la epigrafía. O sea, que realmente sí que es, a veces, pues con otros teónimos, con otras, bueno, pues otras referencias, otras advocaciones, pero es este de Lug, ¿no? El que se celebra, perdón, a comienzos de agosto. Bueno, también esta especie de esponsales previos... ¿Tenéis agua, por favor? Es que me ha dado la tos. Bueno, un caramelo. Esta especie de esponsales previos, que parece que refleja esta costumbre, que se celebraría de forma única y simultánea, como hemos dicho, para todos los jóvenes del grupo de edad, ¿no? Y también el ritual del... El ritual de la lección de la medianoche para la visita, precisamente, también es muy expresivo, porque ya sabemos que la noche de San Juan, el momento de medianoche, es un momento muy expresivo, muy... es un momento mágico, ¿no? Un momento de simbolismos, de acciones, de contenido ritual, que tiene, pues realmente, en fin, no está elegido al azar, ¿no? Bueno, durante las sustancias que habrían tenido estos jóvenes, ¿no? Estas incursiones lejos del lugar de origen, estos grupos de astros Menerbunde o Cofradías Guerreras obtendrían bienes de prestigio que... ¡Ay, cuando tengo! Bienes de prestigio que podrían ofrecer como su aportación o dote, ahí hablamos, volvemos al tema de que son ellos los que dotan a las chicas, ¿no? A sus esposas, a su clan de insertación, ¿no? A ese futuro matrimonio porque esta modalidad que hemos reconocido, ¿no? Como la más generalizada, la de Gandharba, y sus confluencias en estas sociedades, se asentaría claramente sobre la igualdad financiera de los contrayentes. Y de hecho, una de las últimas ceremonias del matrimonio, referido por el clásico este de manual de etnografía, es que en la última ceremonia del matrimonio, la madre del novio, la madre, ¿eh? La madre del novio, pero nunca el padre, entablaría una conversación ritualizada con la familia de la novia sobre los asuntos económicos, ¿no? Las arras que la madre del novio dará a la novia. Entonces ahí tenemos otra vez nuevos elementos que han pervivido hasta época bastante reciente, ¿no? Bueno, bien, en nuestra reliquia endo histórica, porque es que realmente yo considero que esto es una reliquia, esos dones que los muchachos entregan a las jóvenes vaqueras, pues son bien sencillos, ¿no? Ya lo vemos, vinculados sobre todo a la exaltación de la feminidad y virginidad de las dancellas. Y cito, algún pañuelo de vistosos colores o una peineta de poco precio, y por último los cordones de seda que ayudarían a realzar la nunca bien ponderada gracia y esbeltez de sus destinatarias. También el representante del linaje de las jóvenes, el vaquero que luego se va, recibe una gratificación, al parecer por fuerza de la tradición más añeja, y con un simbolismo que quizás aluda a ciertos elementos del matrimonio dádiva, ¿no? Que también comentábamos antes, ¿no? Ese puñado de tabaco, ¿no? Que era muy apreciado, ¿no? Porque tenía un simbolismo realmente marcado, ¿no? Los jóvenes, a cambio de todos estos regalos, recibían un jarro de leche fresca. Un jarro de leche fresca. Y el simbolismo de este don queda manifiesto a través de la seriedad con la que se recibía, ¿no? Cuando dice que los galanes, muy conscientes de lo que para ellos se entrañaba la generosa ofrenda, la aceptaban con una especie de unción respetuosa. La leche era muy significativamente producto de vacas recién paridas, en clara referencia a la fecundidad animal y a la que se anuncia humana por esos esponsales. Esta ritualidad sigue quedando constatada cuando se entona una oración a San Antonio. Porque dice, al final del refrigerio se pronunciaba la frase consagrada que San Antonio guarde a las vacas y a los vaqueros, invocando la protección celestial a que estaban agogidas las buenas gentes. Esto, obviamente, es una cristianización de algún tipo de invocación a la fertilidad y la salud animal y humana. Dirigida probablemente algún dios o alguna entidad de estirpindo europea, que, bueno, pues aquí podríamos hablar de Cernunus, de Sucelus, de Endobelicus, etcétera, ¿no? Y a sus trasuntos en los panteones hispanos, ¿no? Que sería el encargado de asegurar tales propósitos. De hecho, en Galicia, todavía, hasta no hace mucho tiempo, San Antón, que lógicamente es un trasunto de San Antonio, y su paralelo San Cornelí en Bretaña, otra tierra pues de la Céltica, se realizaban circunvalaciones, ya sabéis que son series de rodeamientos de elementos sacros, el número de tres casi siempre, ¿no? El número tres ya sabéis que es un número importantísimo, ¿no? Para la ideología céltica, que la Iglesia toleró durante toda la cristianización en celebraciones vinculadas a la protección y fertilidad de los ganados. Entonces, realmente, pues yo creo que aquí hay un contexto bastante evidente de cristianización de una costumbre previa, ¿no? Bueno, y realmente es que esta permisividad de los padres, de las jóvenes, en este momento, estamos hablando de cuando, o sea, Pedro Madrid ha recogido esta costumbre de la época, inmediatamente pues te van a recibir, estamos en un contexto pues de egoísmo católico, de una moral muy restrictiva, en los pueblos realmente, pues esto era así. Pero al mismo tiempo esta costumbre se sigue practicando, se tolera, se refiere, ¿no? Se continúa hasta una fecha cercana. Cuando dice, ¿no? Las luces de la aurora contemplaban a los cuatro galanes que sigilosamente, esto es buenísimo, con andares culpables de limaña silvestre, se apresuraban a regresar a la aldea sin ser vistos, por no exponerse a las broncas maliciosas de algún vecino o a la perfidia de las murmuradoras de oficio, ¿no? Bueno, la antiquísima tradición se continúa por tanto carta cabal, pero de forma sigilosa y secreta. Claro, a ver quién luego, pues cómo se enterará el cura, pues en fin, bien. Vale. Bueno, en el testimonio de García Preciado se habla del respeto a las buenas costumbres. Sin embargo, en el texto de la Madrid queda bien claro que hay trato carnal con su modo y voluntario, que en ningún momento hay señales de fuerza o de obligación. Cuando dice, cada cual con infalible instinto buscaba a su pareja, y el duro lecho de hierbas y troncos o el verde césped de la braña amparaba la dicha inefable de quienes allí acudieran a placar sus edades. Está claro que lo de las buenas costumbres, no. Bueno, y que esa noche asentaba un compromiso claro y permanente entre los muchachos y las vaqueras es evidente, desde el momento en que cuantas veces los... y cito, ¿no? Otra vez a Pedro de la Madrid. Cuantas veces los mozos rondasen la majada haciendo valer sus derechos, serían acogidos como mandalo a tradición y cumplían unas gentes tan extrañamente hospitalarias. Este día de Sponsales, porque no otra cosa puede ser esto, corresponde a la estructura tripartita de una dramatización matrimonial de la que nos habló Van Gelleck en su obra clásica de 1909, los ritos de pasaje, ¿no? De transición, en la que tendríamos una primera fase de separación, que en nuestro caso correspondería a cuando los jóvenes marchan de su localidad de origen para realizar sus trabajos, ¿no? Propios del héroe, en los que todo guerrero quiere convertirse. Esa segunda fase o liminal, ¿no? En esa segunda fase los jóvenes se encuentran en un terreno marginal, el monte y su hechoza vaquera, y en una tercera fase de agregación e integración, no estoy refiriéndome a la terminología de Van Gelleck, se vería representada por el encuentro con la desposada y la seudo noche de bodas previa a la celebración comunitaria del ritual matrimonial en una ficha que no sería muy lejana probablemente, probablemente sería agosto, sería Lugnasa. De esto estamos en junio, en agosto probablemente se celebraría ese ritual matrimonial completo, ¿no? Bueno, una mención especial, y vuelvo un poco a ese leve rastro del matrimonio por rapto, que podría haber quedado de alguna manera reflejado un resto, un tímido atismo, ¿no? Que encontraríamos en la circunstancia que solamente refiere García Preciado, de que los muchachos podían también robar la leche, en vez de ser ellas quienes les entregasen la leche a ellos. Cuando dice, ellas les obsequiaban con un jarro de leche o natas, si no la robaban ellos por diversión. Podría ser este robo ritual otro recordatorio, no añadir al que ya habíamos mencionado de que los novios, perdón, el grupo de edad, los amigos del novio, raptan a la novia, hacen pagar al novio una especie de peaje por insertarse en el clan femenino, etcétera. Podría ser esto, como digo, un recordatorio tímido, ya muy desnaturalizado de esta modalidad de matrimonio, que ya sabemos que tuvo lugar, fue una modalidad que también se practicó entre los pueblos indioeuropeos, pues bueno, pues no lo sabemos, porque la leche también podría ser un elemento simbólico de la fertilidad de la oncella que era a sí mismo arrebatada, que iba a ser a sí mismo arrebatada, ¿no? Entonces, pues bueno. Un poco, cuestiones que ya después de completar este estudio, gracias precisamente a Jesús Gracia Preciado, un día que estuve hablando con él por teléfono, hablando un poco de este tema, que yo no lo sabía, que me parece muy interesante y quiero comentároslo, ¿no? Hablando, precisamente, cuando estaba hablando con él de lo de subir a cantones, perdón, de la monomaquia, decía, pues hay otras formas de lucha, ¿no? De lucha entre chico y chica que podían ser previos, yo lo interpreté como que podían ser previos precisamente a estos rituales, digamos, de responsables, ¿no? O sea, una primera quizá toma de contacto de elemento femenino y masculino, ¿no? Cuando él me comentaba el enreato, que es, bueno, echarle el enreato, que consiste en peleas de chico y chica cuando se encontraban en el monte. Ella intentaba tirarle a él. Luego, la Simona, echarle a Simona sería otra forma también curiosa de relación, de encuentro de chico y chica, cuando ella le pasaba la barba a él por su cuerpo para ponerle colorado, para que a ella se le pusieran colorados los papos. Y luego, bueno, precisamente después del enreato, cuando la chica conseguía tirar al chico al suelo, luego le cogía, le cogía de los, le quitaba los pantalones y le cogía de las piernas y le pasaba por el prado como si estuviera segando. O sea, a ver, aquí hay obviamente algún tipo de intercambio, digamos, de conocimiento, de conexión, ¿no? De chico a chica, ¿no? Todo bastante bárbaro, pero realmente es una forma de relación, ¿no? Bueno, y luego también lo que os comentaba antes, en Kirwall, en Escocia, en la feria de San Hola, resulta que había una curiosa costumbre que a mí me ha recordado muchísimo a esta de subir a cantones, algunos elementos de esta costumbre. Cuando hablan de que en esta feria los chicos y las chicas se emparejaban de manera estable, era a principios precisamente de agosto, ¿no? Más o menos Lugnasat, ¿no? Y se emparejaban entre ellos y se autodenominaban los hermanos del primero de agosto y eso era paso previo a un matrimonio posterior. O sea, era un matrimonio también de tipo Gandarva, era un matrimonio de elección voluntaria de la chica respecto al chico y viceversa. Entonces, me ha resultado muy curioso cuando he leído, y es que lo he leído hace poco, además, os voy a decir, ¿dónde? Que es que estaba leyendo El rayo verde de Julio Verne y de repente me encuentro con eso. Y digo, pero qué bonito, además es que me recuerdo mucho a estas cuestiones, ¿no? Es un ritual claramente de esponsales de agregación masculina-femenina ya con vistas a un matrimonio futuro, ¿no? Y precisamente a principios de agosto, ¿no? Entonces, bueno, pues ya concluyendo un poco, yo creo que esta costumbre que se ha desarrollado realmente de manera milagrosa hasta fecha bien reciente en el Valle de Poblaciones, conservada de manera sorprendente en un contexto de rigorismo moral, responde a la fusilización de rituales y estrategias de esponsalidad de las cofradías de edad de los antiguos cántabros y quizás de otros pueblos de la céltica hispana y europea. Asimismo, resultan coherentes con lo que sabemos respecto al matrimonio indoeuropeo, sus diversas modalidades y a la sociedad de las poblaciones del antiguo cántabro, arrojando una nueva luz sobre la ritualidad desarrollada durante dichas celebraciones y también, de alguna manera, aportándonos elementos que pueden ayudarnos a desentrañar un poco todo este tema de, bueno, pues, la cuestión de la dotación y del reparto de funciones en estas sociedades tan, bueno, pues realmente, aparte prácticamente de estas poquísimas referencias clásicas que contamos y algo a la arqueología, en cierta manera, realmente es que no tenemos prácticamente nociones para conciliar las tradiciones divergentes y para arrojar una luz un poco más, bueno, un poco más, quizás, clara, ¿no?, sobre todo este mundo, ¿no? Entonces, bueno, pues, muchas gracias. Bueno, pues damos muchas gracias a nuestra compañera Marina Gurruchaga por esta exposición tan curiosa, de un asunto tan curioso y tan interesante y, como siempre, abrimos un coloquio para que aquel que quiera pueda hacerle preguntas o algún comentario, lo que fuere. Tampoco sé mucho más de lo que he dicho, ¿eh? Bueno, pregunté. Se puede comentar algo. Respecto al significado de cantón o cantones, que es el tema central de la conferencia y que se trata de saber qué significado tiene subir a cantones. Yo pienso que los cantones se deben de referir a los puntos visibles de separación de unas tierras con otras, incluso de unos valles con otros, los mojones, que también se dice, ¿no? Y cantón, yo recuerdo en algún momento y en algún pueblo que he tenido la noción de que eran precisamente esos puntos de separación. Bien, pues, por eso yo pienso que esas citas que se tenían entre las vaqueras de un pueblo y los que venían de fuera tuvieran tener lugar en los cantones. Es un espacio fuera de la comunidad reglada, digamos. Yo lo que quiero es definir o estar seguro de que el término cantón... Bueno, a mí es que me lo ha dicho un chico que es de allí, que es de poblaciones, que tiene una cabaña en poblaciones, que cantones son esos grandes pedronos, digamos. Yo lo sé, también por otros pueblos, también, viendo concretamente, hay un punto que se llama el cantón de Arias. Bueno, sí, es un término un poco polisémico, pero concretamente en poblaciones significa... Por la raíz que tiene, la raíz cant, es piedra, peña, guiñasco, cantabria, cantíber... Y probablemente sería que tenían la cita ya prevista en una fecha determinada para relacionarse mujeres de un lado con hombres de otro y tener ya un año. Bueno, yo no sé hasta qué... A ver, lógicamente había... Ya hemos visto, pues eso, que hay una... Bueno, pues hay una exogamia, ¿no? O sea, el novio puede venir perfectamente... Tener relación con nosotros. Pero tampoco yo descarto que fueran de la misma comunidad, ¿eh? O sea, no siempre tenía que haber, digamos... Que venir de fuera. No, yo creo que no. Porque estos, al parecer, con lo que dices, venían... Bueno, a ver... ...trasumantes, casi. Bueno, ellos venían de hacer labores de tala, lo que es la costumbre actual, ¿no? Ah, ya, ya. Pero de la misma comunidad. Claro, sí. De la misma comunidad, sí, sí. Yo quiero decir que... No se conocerían obviamente algo... Del pueblo vecino, vamos, puede ser. No tenía esa costumbre para venir... Sí, sí. Lo que pasa es que... Lo que pasa es que... Sí es verdad que en épocas, digamos, prehistóricas, la de la del hierro, sí que esas clases de edad masculinas pasaban muchos meses fuera de la comunidad, realmente, haciendo pues labores de pastoreo, pastoreo mezclado con la guerra, con el pillaje, supuestamente... En fin, el elemento masculino, si además, de alguna manera ritualizadamente tenía que marchar de la comunidad, el elemento juvenil. Sí, y después el intercambio de ofrendas entre unos y otras también ha sido una costumbre también ya muy antigua en determinados pueblos, sobre todo en Castilla. Yo sé que una de las cosas que se hacía era pagar la costumbre. Se hacía el que iba a otro pueblo y se echaba ahí la novia para ser admitido en ese pueblo pagaba la costumbre, que invitaba a todos los mozos en el pueblo. Eso estaba en poblaciones igualmente, pagaba la patente. La patente, sí. La costumbre, la patente... Es decir, que Cantón en el XVI es la reunión de mozos con hombres mayores en las afueras del pueblo. Y es la patente, en ese caso... Lo que te he dicho de eso era costumbre, que te lo haces castellana. Eso en Castilla. Se daba aquí y se decía, pagaba la patente cuando se echaba una novia y las cántares de vino que se apuntaban, se hacía en moneda y en el vino. Sí, sí, sí. Por eso esos intercambios también son semejantes en general a otros pueblos. Quería felicitarse, Marín, nuevamente, aparte de la cabeza cortada, por este trabajo, trabajo, porque estás haciendo una historiografía etnográfica y profunda de la antigüedad muy interesante sobre los vestigios que están quedando todavía en la superficie, que los tenemos todavía en la superficie de la tradición. Lo de la leche, me extraña, vamos, es curioso, no me extraña, es muy curioso que precisamente la versión de Pedro Madrid en la canción diga, tampoco te dará leche. Cuando es el más claro en describir el trato, la relación carnal, porque es curioso, es la única versión que no es, vamos, en la tradición normalmente se da, tampoco te daré cama, que te interesa más para su asunto. Bueno, hasta el final. Claro, pero bien. Y luego, no sé si has estudiado bien el asunto de la leche, que no tanto en poblaciones, que si hay alguna copla, pero sí algún cantacillo más completo en la vecina, pues, comarca de Campó, donde, si has estudiado bien, ir a Natas, ¿no?, que se da, lo mismo en Liébana, en Cabuérniga o en Campó, pero en Campó se recoge, te lo digo también por lo de San Antonio. Sí, sí. No sé si del cielo vino, pero sí sé que llegó una jarruca de leche que la moza envió. Qué buena estaba la leche, la leche y también las natas, que San Antonio te guarde por muchos años las vacas. Qué buena estaba la leche, se agradece la atención, se pagará la cineza cuando llegue la ocasión. Pero no sé si has relacionado, yo creo que es muy interesante todo eso que has dicho, que has argumentado y lo bien que lo has silvanado. Creo que das una lectura muy certera, creo, dentro del asunto. Así todas las cabañas de poblaciones, tanto las de Brañazarrá como tal, los chozos, eran muy angostos. En el camastro malamente entraban tres. Virgilio, quería decir algo también. Cuando estabas hablando, me estaba acordando haberme tropezado por ahí, por la prensa del XIX y algo de literatura también, de estas fratrías festivas que iban de ronda a las las fiestas de los pueblos vecinos y demás, y que acababan siempre en una lucha ritualizada, colectiva ritualizada entre pueblos. Y acababan magullados muchas veces hasta niveles serios. Era una especie de, por un lado, defensa, parece ser, de la escasez de mujeres. Pero también, a mí siempre me ha dado la impresión, aunque es demasiado pretender, pasados mil años o mil ochocientos, que sean restos de esas costumbres, de esas fratrías guerreras, de esa componente de los grupos locales que se desplazaban de unos y los otros. Tiene un punto de ritualidad casi garantizado. Sí, ahora al final, los medios, digamos, de vida, tampoco han cambiado tanto, así que... No, es cierto. No lo has estudiado nunca esto. Bueno, en el artículo La monomaquia en Cantabria, precisamente, que publiqué en Aguanaz, he hecho una disección de algunas cuestiones, también utilizando textos que he recopilado García Preciado, haciendo también un poco de contextualización histórica, casi, y he estudiado un poco el tema de, concretamente, el cuento... ¿Cómo se llamaba? El cuento histórico. No, pero es a mi memoria. El cementerio de los príncipes. El cementerio de los príncipes. Sí. Que se saque algunas conclusiones, pero sí. Un poquito, sí. Yo, por aportar algo, porque me ha llamado la atención una cosa que has dicho. Bueno, ya sabes que estamos todos los días grabando gente por su pueblo, tenemos esa mala costumbre. Me ha llamado la atención eso de que le quitaban los pantalones a los coches. Nosotros hemos recogido unos tojos que era bastante frecuente que las muchachas jovencitas le quitasen los pantalones a los mozos, dentro de las gilas o las de soja. Pues está claro que haya algo... Entonces, claro, digo, igual no tiene que ver, igual es una tontería. Digo, pues se lo va a comentar, porque es que me ha llamado la atención, ¿no? Y luego también en esa zona, sí que se hacían los aluches entre hombres, bueno, esto ya se conoce, pero lo hacían en el antruido. Cuando acababa el antruido, se hacía... O sea, no se hacía cualquier idea, ¿no? Sí, sí. No sé, para buscar un poco de... Sí, esto me lo comentó también Jesús García Preciado, que en Campo, precisamente, bajaban al río, bajaban con los curas por carnaval. Lo que pasa es que, bueno, ahí estaría un poco más desplazado, ¿no? El carnaval, digamos, al uso, ¿no? Y bajaban a la zona del río los chavalinos ahí a cascarse, a cascarse ritualmente. Y les llevaban los curas, los curas de... O sea, que era algo con una... Era una costumbre completamente ritualizada, vamos. Sí, sí. José María, que también quería... Sí. Has hecho alguna noción o has tocado... Bueno, primero, enhorabuena, me ha encantado, de verdad, Niña de Perlas, fenomenal. Y sí que has hecho una alusión a las costumbres de otros continentes, más concretamente de los indios, de la India, concretamente. ¿Cómo me estaba evocando, a medida que estabas describiendo todos estos rituales, esta ginecocracia o matrilocalia, etcétera? A los rituales que describe nuestro silvestre vele de Escalante, con los indios comanches, de dos de las tribus, de los indios comanches, en su narración etnográfica de diario, cuando le va pasando por las tribus. Escalante, concretamente dos variedades, que son los timpanogochis y los... bueno, otra de las tribus. Es igual, muchas de las cosas es calcado. Concretamente dice que la iniciación se da cuando ya el joven, apto ya, ha ganado tres plumas, que no tres cabelleras, que eso ya es muy moderno. De las cabelleras, eso es ya del siglo XVIII, cuando los ingleses y las... en fin, estos señores que son tan elegantes y tal, y se llevan a los tribunales y les condenan y tal. Pero sí que tienen tres plumas, dice. Ya tienen tres plumas los, iba a decir, alevines, ¿no? Han capturado o han matado a tres, generalmente de sus rivales, de las tribus rivales, porque la gran dificultad que tienen los exploradores y demás es que, claro, pasan de una tribu a otra y te toman por espía o lo que fuera, ¿no? Y eso que eres imparcial. Un misionero que no lleva armas y que va con lo opuesto, pues, con un hábito, pues, no tiene gran cosa que esto. Primero dice que tiene que tener tres plumas. Segundo, después de que ya ha demostrado el valor con tres adversarios, se le lleva al prao, a un prao en la luna de prima, en la luna grande de la primavera, cuando las serpientes cascabeles son más bravas, y ahí se le suelta a los jóvenes para aquellos candidatos que tienen la seta, a que al que más cace sin ser cazado, es decir, sin ser mordido, puedan disponer de la moza que ellos pretenden. Y en tercer lugar, la iniciación. La iniciación la hace generalmente la abuela. La abuela la hacía con el candidato para la... antes de esto. Algunas veces aparece también la madre, pero generalmente suele ser la abuela. De tal forma que antes de que se hiciera el esponsal, que lo hacían juntos también, es que además aparece toda esta cosa muy bien descrita, ¿no? Y me estaba... realmente digo, mira cómo se parecen allí la que da el apellido y la que llevaba, vamos a decir así, la voz cantante, era la abuela mayor. La abuela mayor era mucho más que el señor, incluso que el chamán, el manitú, el que controlaba el manitú, era sobre todo la abuela. Y el apellido venía desde la abuela. O sea, era una matrilocalia y una ginecocracia tremenda. De verdad, con la abuela. El manitú es de la cariño en comparación con los comanches, sí. Sí. ¡Oh, qué pasa curiosa! Los hipaolavis y los timpanogochis. A mí sí que me ha llamado la atención, y dices que son épocas completamente distintas, pero cuando estabas hablando del matrimonio al modo griego y tal, me he acordado del siglo XVI, de finales, de cuando se casa la pintora Sofonisba Michola con el Moncada, el italiano, que establece ella en los acuerdos que se casarán al modo griego, no al latino, para conservar todos sus bienes. O sea, que todavía en el siglo XVI seguía habiendo esa diferenciación de... y ella impone eso, que ella se casa, pero al modo griego, porque ella no quería perder lo que era suyo, y quería seguir teniendo independiente. Exactamente. Sí, sí. Sí, sí. Bueno, alguna otra cosa más, si no pasamos al tercer punto, que es informe de la actualidad del centro, os informaré sobre unas pocas cosas porque... ¿qué es la información que se da la actualidad del centro? Bueno, vale mucho. Sí, sí. Este es el presidente Máthor y el presidente Máthor.